Hola amigos, hola familia y bienvenidos a tu despertar diario. Y quiero decirte algo, hay poder en el nombre. Cristo Rey, te damos toda, te damos, te damos toda gloria. Cristo Rey, te damos toda gloria. Jehová Jiré significa el Señor proveerá. Dios proveerá para nuestras necesidades. El mismo nombre de Dios es una promesa para nosotros. Él satisfacerá nuestras necesidades no tal vez, ni a veces, ni potencialmente, sino siempre. Dios siempre cuida de sus hijos. Dios, el Rey siempre cuida de sus ciudadanos. Esta es una promesa que podemos llevar al banco espiritual y hacer un retiro. Ahora mismo, el problema es que muchos de nosotros ni siquiera somos conscientes de que tenemos una cuenta en el banco espiritual de Jehová Jiré. El apóstol Pablo hace eco a la promesa de Jehová Jiré. En Filipenses 4.19 dice, Mi Dios, pues, suplirá todas mis necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tengamos en cuenta que la promesa no está de acuerdo con mis riquezas, mi tiempo, mi potencial o mis oportunidades. Está de acuerdo y encajando con las riquezas de la gloria que están en Cristo. Cuando recibimos a Cristo y cuando Él está en nosotros y tú y yo estamos en Él, ahora tenemos acceso a esas gloriosas riquezas, riquezas espirituales y eternas que también se pueden manifestar en nuestras vidas físicas hoy. A veces, su tiempo es diferente al nuestro. Tal vez sentimos que se ha olvidado y no ha escuchado nuestras oraciones. A veces mezclamos nuestras necesidades y deseos. Y otras veces, Él sabe lo que es mejor para nosotros, más de lo que nosotros mismos nos podamos imaginar. Abraham descubrió que esto era cierto. A solas con su hijo Isaac en el desierto, confiaba en que Dios proporcionaría un sacrificio en lugar de su único hijo. Creía en el carácter de Dios y sabía que era fiel, amoroso y el Dios que provee. A menudo parece que Dios prueba nuestros corazones como lo hizo con el de Abraham ese día. Quiere saber que estamos dispuestos a confiar en Él antes de que Él abra las puertas de la provisión y la bendición. Que seamos fieles a Él. Entonces Abraham llamó a ese lugar, el Señor proveerá. Y hasta el día de hoy se dice, en el monte del Señor será provisto. Génesis 22.14 Hoy puedes encontrar esperanza en su poderoso nombre. Él es el Dios de los milagros y nada es imposible para Él. Dividió los mares y liberó a su pueblo de inmediato. Ofreció su protección durante los días del desierto y los condujo con amor por el desierto a la tierra prometida. Él proporcionó una manera de salvarnos a través de su Hijo Jesucristo. Y Él nos dio su espíritu para ayudarnos hoy. Yahvé Chiré puede proporcionar todo, sí, todo lo que necesitas para hoy. Hoy recibo esa palabra. Vamos a orar. Señor, estoy agradecido que eres Yahvé Chiré. Me has prometido que proveerás. Hoy te presento mis necesidades, mis deseos y mis anhelos. Confío en tu tiempo y sabiduría. Te pido que me guíes hacia tu perfecta voluntad. Señor, ayúdame a dejar los deseos que no son tuyos. Y a confiar en la promesa que me brindas de satisfacer todas mis necesidades. Por la fe y según tus gloriosas riquezas, hoy recibo todo lo que necesito. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. 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 Gracias.